Aníbal Te están llamando ¿Quién? No sé, ¿alguien de la calle? ¡Aníbal! ¡Que te asomes! ¿Qué pasa, Gabriela? Que tenías razón Que soy una idiota, ¿entiendes? Que creí, ¿entiendes? Yo creí Espérame, ya abajo No, hace falta Tiene que decirte que tenías razón Que fue como tú dijiste que yo iba a regresar un día Y no fue un día ni una hora Que todo el mundo tiene la razón Que todo el mundo tiene la razón menos yo Para algo servió Tito Clemente Y no supe nada ¡Chumargo! ¡Desgraciado! ¡Pero diga que no hay nada que ver en esto! ¡Por favor! ¡No está así! ¡Pero qué tal! ¡Sal de ahí! ¡Drobal! Ustedes saben lo que tienen que hacer Yo mismo personalmente Les pagaré 24 horas después de hecho de trabajo Eso tiene que hacerse esta misma noche Por favor, siéntate No te cómoda Gabriela, yo pienso que debes llamar a tu mamá Esta noche no quiero ir a la casa, Aníbal Bueno, está bien, pero Por lo menos llámala Ella debe estar muy angustiada ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a comprar algo de comida Hay un restaurante cerca por aquí Compro algo y Y regreso en unos minutos Pero llama a tu mamá, ¿sí? Ya regreso Aníbal Sí Gracias por todo Yo estoy contigo Aló, Julia Ponme mamá Estoy bien Ponme mamá Ay Gabriela, ¿dónde estás? Escúchame Estoy en casa de Aníbal No te preocupes Regresa a la casa inmediatamente ¡Ya! Ay, no mamá Mira, no te angusties Yo me metí en esto Y yo salgo de esto Gabriela, que regreses a la casa No mamá, por favor, entiende Necesito estar sola Yo necesito estar sola Entonces te vas a quedar sola No pisas más esta casa Porque si lo que quieres Es vivir tu vida Como te dé la gana No pisas más esta casa Mamá ¿Aló? Tito No No No, Leila no está No, si yo la estoy esperando Llamé a casa de la señora Margo Y no está allá De viaje ¿Esta noche? Sí, sí Sí, sí Yo le digo que la esperas en el aeropuerto Sí Bueno, en cuanto la localice Hasta luego, mi amor Tito quiere salir esta noche de viaje con Leila ¿Y eso? No sé No sé Lo noto muy raro Me parece que está mal Aló Turca Turca Turca, mi amor Mira No, no, no Tito no está Pero Pero llamó ahorita Sí Ay, mi amor No sé Pero parece que pasa algo grave Sí, te dejo dicho que Que él te espera en el aeropuerto ¿Quién es? Buenas noches Aníbal Aníbal se dio un momento Podemos esperarlo Es que venimos del aeropuerto Y es urgente hablar con él Pero es que... No se preocupe, señorita Lo esperamos afuera Señor Señor ¡Venga! Es el Atalamparo. Bueno y entonces, ¿qué hacemos? Si el tipo salió un momento... ...lo te dejó en la calle... ...y cuando regrese lo seguimos... Lo siento... Si alguna vez... Mamá, ¿y cómo fue eso que Tito me llevó del aeropuerto? Yo creo que algo grave le pasa, estaba muy alterado. Señora Leila, aquí está la maleta. Gracias, Blanquita, gracias. Pero no te dijo nada, mamá? No, no, no dijo más nada, que te esperaba en el aeropuerto, pero vete rápido, vete, hazlo. El señor Clemente se comunicó conmigo y pidió que la llevara al aeropuerto urgente, señora Leila. Bueno, hija, Dios te bendiga, hija. Pero, ¿por qué no tratas de entenderla, mamá? Porque no quiero, porque es una desconsideración de su parte. Todo lo que hemos pasado, lo hemos pasado juntas, todo juntas, lo que sea. Pero es un día, mamá, un día, nada más. No, no, que se quede sola, no es eso lo que quiere, bien, que se quede sola. Total, a fin de cuentas, a mí no me hace ninguna falta, no es así, Julia. Yo no la necesito. Hito, yo no sé cómo llamarte. Esta carta es mi despedida. Yo te dije que no tenía regreso y así es. Yo no sé arrepentirme. La mujer que estuvo ese día en tu casa, yo te quiso, te quiere y no te perdone que le hayas plazado. era gratis. Era yo. Y yo no tengo precio. Quédate tranquilo. No me debes nada. Y gracias. Llegó la comida, ahora sí vas a comer. Déjate la cartera en el carro, chica, pero bueno, que te pasa. ¡Aníbal! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. En un apartamento. Parece que están graves. Sí, sí, avenida... Ajá, sí, sí. Avenida del puerto. Ajá, edificio del mar. Apartamento número seis. Creo que son unos delincuentes. Todo lo que toques lo limpias. Vámonos. ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes? Ay, no sé. Es como una pesadilla. Pero tranquila, mamá. Ya, ya. Ya pasó. Sí. Sí fue una pesadilla. Fuera de falta que me lo cubre, ¿eh? ¿Está muerta, David? No sé, pingüino, no sé. Apúrate. Llama a la ambulancia. Rápido, agiliza. Sí, sí, sí. Pero mira cómo la golpearon, sí. Parece que estuviera muerta. ¿Muerta? Aló, hospital. Esa es la policía judicial. Envíen una ambulancia urgente a la avenida del puerto, edificio del mar. Sí, sí, rápido. Parece una fractura de cráneo. Hay demasiada sangre en su cabeza, David. Por agiliza, primero, por favor. Llama a la consejería, a los vecinos. Anda, apúrate. Sí, 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 sí. Se enamorase, por favor. ¿Qué se fue? Pero de repente, como que si le hubiera pasado algo muy grave. Ay, yo estoy muy angustiada, Martín. Ese señor Eloy, Urraca, llamó por teléfono al señor Clemente. El señor Clemente se puso mal, descompuesto y se fue a la oficina. Pero ¿y a dónde se fue, Tito? Ah, yo lo sé. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Me permití llamar al señor Joaquín? Sí, está bien. ¿Qué pasó? Señor Mendoza, el señor Clemente tuvo que salir del viaje. ¿Pero cómo ocurrió esto? Bueno, fue un disparo accidental. ¿Y dónde está, Tito? Yo estaba por casualidad en el edificio y el señor Clemente le mandó a llamar. Él no le tenía que irse. ¿Irse? ¿A dónde? Sí, se vio en este lugar con la señora Leira. Muy bien. Pero ahora esta oficina queda cerrada. No puede entrar aquí nadie. Yo voy a averiguar dónde y por qué se fue, Tito. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Mira, qué impresionado. Esa muchacha que llevan en la camilla. Sí, sí, es la misma. Esa de la fábrica. Sí, sí, Gabriela Suárez. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, recibimos una llamada de la central y estábamos haciendo un operativo por esta zona. ¿Y quién fue que llamó? La persona no se identificó, comisario. ¿No? Sí, se nos comunicó que habían dos personas muertas en este apartamento. Ah, pero la muchacha está muerta, entonces. No lo sé, comisario, pero a mí particularmente me gustaría ir acompañada al hospital. El individuo que estaba aquí, supuestamente muerto, que está herido, pues, se llama Aníbal y es piloto. ¿Cómo? ¿Qué? Repíteme lo último que dice. Es piloto, comisario, y por favor, le agradezco que... El que estaba aquí. El que estaba aquí, por favor, ¿me permite acompañar a la muchacha del hospital? Sí, 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 ve. Ve, yo me quedo con Pinguino. Hasta luego. Es piloto. ¿Qué cosa tan rara está pasando aquí, Pinguino? Muy raro. ¿Tú sabes una cosa de esa muchacha? Ella estuvo hace poco... Sí, estuvo detenida. Pasó una noche allá. Un problema que tuvo en una fábrica de un escándalo, todo por culpa de la mamá o por defender a la mamá. Sí, sí, sí. Yo mismo fui con David a buscarla a su casa, comisario. Y también me recuerdo muy claro que un tal Amaya, creo que es el dueño de la fábrica, la denunció, pero así como puso la denuncia, así mismo fue y la quitó, sin ninguna explicación. Qué raro. Esto está muy raro, chico. Aquí hay un rompecabezas un poco apretado, ¿sabes? Bueno, ¿y qué pasó? Ustedes no encontraron nada, ¿no registraron ya? No, no, no hemos buscado todavía. Estábamos esperando la llegada de la ambulancia. Bueno, hay que hacerlo. Mire, comisario, una cosa. Sí. A David le gusta la muchacha. ¿Esa es la verdad? Bueno, mira, vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a seguir aquel dicho que dice que el que busca, encuentra. Busca bien, ¿eh? Sí. Cuidado. El comisario Fermín se quedó ya arriba. Por favor, sigue con el operativo, ¿ok? ¿Cómo no, David? Gracias, por favor. Doctor, policía técnica judicial. Está muerto. Está muerto. Está muerto. ¿Qué fue lo que pasó, Martín? No tengo la menor idea, yo tampoco sé nada. Me acabo de enterar hace unos momentos por boca de morir. Lo que no entiendo es que Tito haya decidido este viaje así, simplemente, de repente. Así como si estuviera huyendo de algo, de alguien. Sí, pero ¿de qué? ¿De quién? Tito tiene un equipo de video en su oficina. ¿Tú lo has visto? Sí, por supuesto. Bueno. El televisor está destrozado. ¿Cómo destrozado? Sí, destrozado, sí. Le pregunto al tipo este que Tito contrató para la empresa, ¿cómo se llama? El frijón este, Eloy. Ah, sí, ya sé. Que de paso nunca me ha inspirado ninguna confianza. Me dice que a Tito se le escapó un tiro. ¿Que se le escapó un tiro? Lo que no entiendo es por qué Tito tenía una pistola en su oficina. Simplemente vamos a tener que esperar. No sé, si mañana o pasado Tito no se ha comunicado con nosotros para darnos una explicación razonable, pues. Entonces, sí, deberemos comenzar a preocuparnos. ¿Qué significa todo bien? Que no hubo problemas. ¿Estaban los dos? Sí, estaban los dos. La mujer joven, de pelo claro y el piloto. Bueno, está bien. Entonces, mañana cobran. Yo tengo el cheque ya. Mañana lo cambio por un cheque de gerencia. ¿Lo pongo a nombre suyo o a nombre suyo? Mañana lo haces efectivo. A Vicente y a mí nos gustan efectivos. ¿De acuerdo? Les quiero decir algo. La cosa que pusieron en el apartamento del piloto y en la cartera de la mujer. Eso no lo ordenó la persona que yo represento. Eso es cosa mía. Mira, nosotros cumplimos con el trabajo. Mientras menos sepamos, mejor. Lo hicimos como dijiste. Llamamos a la policía y se acabó. Todo en paz. ¿Y qué le pasó a esos dos? En el hospital te lo pueden decir. Está bien, ¿de acuerdo? Entonces, mañana no podemos ver. Eso de las tres de la tarde. La directa. Ustedes no hicieron el trabajo. Dice Samparo. ¿Con quién estaba arriba? Buena, ¿y la señorita Gabriela Suárez? Ella se encuentra en este momento de quirofa. ¿Hay señales de recuperación? Ninguna. Pero hay que intentar remover el coágulo. Hay que sacar el coágulo, pase lo que pase. No va a vivir, doctor. Bueno, hay que hacerlo. Vente, Gabriela. Tu mara no se espera, mi amor. No va a vivir. No va a vivir en paz. No va a vivir. Estánando. Tú estás en estado, Gabriela. Tienes que vivir. Tienes que tener a tu hijo. No puedo, mamá. Me voy a morir, mamá. No puedo más. No puedo. Señorita, yo necesito una respuesta. Yo necesito ir a casa de la señorita Gabriela Suárez y decirle algo a su mamá, a su hermana. Lo siento, señor Rangel, pero es que no hay respuesta. Es más, aún están en el quirófano y realmente el caso es bastante grave. ¿Y Aníbal, el que ingresó con ella? Aníbal, él está en estado de coma. Y realmente la palicia que le dieron fue espantosa, señor Rangel. Pero, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer yo, señorita? Dígame, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le sugiero que por qué no va y le avise la familia de la muchacha. Total, usted no tiene más nada que hacer aquí. Está bien. Gracias. De nada. ¿Tú tienes buen ojo, comisario? ¿Qué pasó? Aquí hay por lo menos 15 años de cárcel. ¿Sabes una cosa, pingüino? Mi hijo murió por esto que tú acabas de encontrar. Y la muchacha que no lo parecía. Yo fui a su casa con David y le juro, comisario, que jamás habría sospechado de ella. No, mira, aquí lo que pasó, chico, esto es muy simple. Esto es una pelea entre bandas rivales. No sé realmente qué fue lo que pasó, pero... Da la impresión de que o el piloto se robó un dinero, o ella se lo robó, no sé, y la otra venda vino a darles una lección. Mire, comisario, cuando usted salió a comprar café, llamé al hospital. El piloto está agonizando. Y a la muchacha no le quedan más de dos horas de vida. Qué desgracia, David. Tú sabes lo que esto significa. Tú sabes lo que esto ha significado para mí. Mi hijo murió por esto, ¿sabes? Mi hijo que era fuerte, era inteligente. Que era mi orgullo. Y se dañó con esto. Chico, pero mira... Hay una cosa que me tiene preocupado, me tiene... Me tiene mal. Yo le doy vuelta, le doy vuelta y... Ahí está el vacío. Y es el nombre de ese individuo. Tito Clemente. ¿Qué tiene que hacer él en todo esto? Esta muchacha fue presa. Ponen una denuncia. El tal tipo, el que te dije hace rato, Amaya, la retira así con una gran facilidad. Después este Tito Clemente habla con el subdirector. Tanto dio, tanto dio, hasta que sacó a la muchacha de allá. Retiraron la demanda, la acusación y todo. Ella quedó libre. ¿Qué pasa con este Tito Clemente? ¿Qué es lo que tiene que ver Tito Clemente con todo esto? Con todo esto. Hola, ¿cómo está? Ay, mi amor. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está señora? ¿Cómo está señora aquí? Señora nada. Señora nada. ¿Cómo que señora nada? Bueno, señora abuela. Ah, eso está mejor. Ya mi muchachito me graduó de abuela. Mira, mi amor, tú sabes que yo tengo un hijo. Pero yo no sé si se habrá casado, si me habrá hecho abuela, no sé. ¿Y cuándo viene tu hijo? Ese es el único venezolano que emigró al revés. O por Colombia, o por el llano, qué sé yo. De vez en cuando por ahí me escribe cuatro cositas y ya. ¿Y cuándo viene la isla? Pronto, mi amor. Como son gente de negocio, ellos vienen pronto. Pero recuerda lo que te dijo mi turca. Usted se queda en esta casa. ¿Cuándo? Bueno, mi amor, cuando arreglemos las cosas, los papeles. Tú sabes de eso más que yo, ¿verdad, mi amor? Yo sí sé. Ay, mi amor, mi turca. Mi turca tiene boca de oro. Ella nunca dice mentira. Y usted se queda en esta casa. Y usted es el dueño de la piscina. Venga, hace un besito, un besito, un besito. Chita. El dueño de la piscina. Usted es el dueño de la piscina, chita. Bueno, peor no pudo haber sido. Lo más grave es que ustedes no saben quién es quién era esa mujer que le pusieron el asunto en la carretera. Braca, tú me dijiste, Dani, una mujer alta, rubia, delgada y joven, ¿vale? Y nosotros encontramos ahí una tipa alta, rubia, delgada y joven, ¿vale? ¿Ah? Y estaba con el piloto. Si nosotros nos equivocamos, el culpado nuestro no es, ¿vale? ¿Quién será esa mujer? No sé, pero lo que sí sé es que si sale al hospital, te tocan como 10 años de cárcel. Mamá, yo me voy al apartamento de Aníbal. No. Tú no vas a ninguna parte. Tú vas a estudiar, a estudiar medicina. Tú no me faltas a clase. Pero mamá, es mi hermana. Pero yo lo siento, amiga. Pero mientras tu hermana se comporte como se está comportando, bueno, no hay consideraciones para ella. Pero si tú misma me comentaste todo lo que ella estaba sufriendo anoche. Para que aprenda con quién sale, a quién busca. ¿Por qué? Porque estás empeñada en que se case con Aníbal. Como si Aníbal fuera el único hombre. Gabriela no lo quiere, lo ha dicho mil veces. Oye, ¿y a ti por qué te duele tanto eso? A mí no me duele. No, un momentico. Está rara. Cuando en esta casa se habla de Aníbal, tú, tú, bueno, tan rara. ¿Qué pasa? Yo no, chica. Voy. Gabriela no está. ¿Y tu mamá? En la cocina, ¿por qué? ¿Qué pasa, Julia? ¿Quién es? Señora Lucía. Ven un momento, por favor. Sí, ¿qué pasa? Usted tiene que acompañarla, señora Lucía. Gabriela está muy mal. Gabriela está en el hospital. Ay, Gabriela. Dios mío. Hay dos médicos con ella, no saben si pueden operar. Tienen dos horas intentándolo. Ay, señor, Dios mío. Vamos rápido, David. La otra persona que estaba con ella está en estado de coma. ¿Quién? ¿Aníbal? ¿Aníbal? No se puede hacer nada. Es difícil que viva. Yo no sabía. Yo no sabía. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, todavía no. Los médicos no se atreven a operarla, siguen el quirófano. ¿Qué pasó exactamente, David? Bueno, recibimos una llamada de la central y... donde decían, pues, que habían dos heridos gravemente en el apartamento de Aníbal. Yo andaba en el operativo, en la zona, y... Bueno, no sé, no tengo ni la menor idea de lo que está pasando. Ay, Dios mío. Yo fui hasta allá. Entré, la puerta estaba abierta. Y cuando llegué al apartamento, pues, estaban los cuerpos de Aníbal y Gabriela muy golpeados. Bueno, no sé, a lo mejor un intento de robo, qué sé yo. Pero eran aproximadamente como las... como las tres de la mañana. De mañana en el apartamento se quedó el comisario Fermín y... y uno de los funcionarios, el que llamamos Pingüino, se quedó allá. Se va a morir. No, mamá. Se va a morir, ¿verdad? ¿Dónde está? No hay nada que hacer. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está Aníbal? Tito. 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 ¿Dónde estás? Sí, no, no. Ya te dije que ahora no puedo ir. Ahora, cuando venga la otra comisión, tal vez. Sí, claro. Están tocando la puerta. Ok. Chao. Buenas. Buenas. ¿Y Aníbal? Pase. ¿Aníbal salió? ¿Quién es usted? Perdón, ¿dónde está Aníbal? ¿Quién es usted? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un momento, un momento, señorita. Las preguntas aquí las hago yo. ¿Quién eres tú? Amparo. Amparo Urguelles. ¿Y qué haces aquí? Bueno, yo vine buscando a Aníbal. Esta es la casa de Aníbal y yo soy amiga de él. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está aquí la policía? Porque Aníbal sufrió un accidente. Un accidente bastante grave. ¿Qué? ¿Y dónde está él? En el hospital. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué sabes de lo que pasó aquí? ¿Por qué está él? ¿Por qué está él? ¿Por qué está él? ¿Por qué está él? Lo siento. Si alguna vez... Por favor, tenme un momento. Donita, si ella todavía está en emergencia y no tenemos ninguna información todavía. Ya, vea, ya. Hay que esperar. Hay que esperar. Dios tiene que estar. Dios no se puede haber ido. Mira, no tenemos ninguna información sobre tu hermana. ¿Pero qué pasa con ella? ¿Qué piensa el médico? Mira, mi mamá está... Figúrate, ¿cómo va a estar? Y yo comencé a estudiar medicina. ¿Algo entiendo? Entiendo, pero mira, de verdad no tenemos ninguna información. Mira, hoy le hicieron unas radiografías y se teme que lo que haya ocurrido sea un derrame cerebral. O sea que lo más probable es que los médicos intenten operarla. Comprendo. Mira, de verdad que todo va a salir bien. Mira, está en buenas manos y realmente todos aquí estamos para cuidarla, ¿ok? Por cierto, te queremos preguntar sobre este muchacho o este hombre que... Aníbal. Exacto, Aníbal. ¿Dónde están sus parientes? Porque hay que llamarlo. Ese muchacho se está muriendo. No, Dios mío. ¿Es que tú lo conoces? Sí. Pero, ¿tú eres pariente de él? No, es un amigo. Ah, pero entonces ¿a quién le avisamos? Aquí vive su mamá. Matilde. Y su hermana Nelly. Ok. ¿Tú quieres verlo? Porque él está en terapia insensiva y puede entrar un momentito. Sí, por tu vida, por lo que más quiera. Ok. Está bien, vamos. Bueno, señor, yo... Yo claro que conozco a Aníbal. Él es el piloto de Tito Clemente y... Y yo soy amiga del señor Clemente. Entonces... Bueno, yo vine porque yo pensé que él podía salir de viaje, como él viaja mucho con el señor Clemente para Miami y para Nueva York. Entonces... Bueno, yo vine a hacerle un encargo. Le juro que más nada. Ah. Bien, ¿y qué le ibas a pedir? ¿Qué te iba a traer? Un perfume. Bueno, yo... Yo... Varias veces se lo he pedido y él... Y él... Varias veces me lo ha traído también y... Y... Bueno, yo... Yo... Varias veces yo he viajado con... Con el señor Clemente y con Aníbal. Bueno, usted puede preguntar en el aeropuerto. Ahí mucha gente me conoce. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a que venga el comisario. Señor, pero usted no me puede... Epa, 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 espérate un momentico. No te estoy haciendo nada. Simplemente estoy diciendo que vamos a esperar a que venga el comisario. Después él verá qué hacer. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó a Aníbal? Un minuto y nada más. ¿Ok? Mi amor. Estoy aquí. Mi vida, estoy aquí. Julia. Soy Julia. Yo no sé si me oye. Eso es lo que me enseñaron. Que no puede oírme ahora. Pero si no es verdad. Si está aquí. Aquí estoy yo también. Mi amor. Nada me atreví a decírtelo. Pero tú eres eso. Mi amor. Yo no sé si me oí. 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 Víve, mi amor. Víve. Eh, buenas. Buenas, comisario. Sí. Señora, lamento lo que ha pasado. Lamento que usted esté envuelta en este problema. Comisario, la señora es la... Sí, sí, ya conozco a la señora. David, ¿podría conversar cinco minutos contigo? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, señora, se sabe que su hija está en el quirófano, pero no se sabe más nada. Ahora, con su permiso, yo quisiera conversar unos instantes con David sobre trabajo. Comisario, yo le agradezco el trabajo. Por favor, David, ¿tú crees que aquí están los mejores médicos? ¿Tú crees que este es el mejor hospital? ¿Tú crees que es el lugar donde ella tiene que estar? Pero, claro, sí fue el puesto asistencial que conseguimos, el más cercano. Además, no tuvimos tiempo de llevarlo a otro sitio. Pero están los mejores médicos aquí. Porque, mira, yo sé, ¿no? Yo sé cómo puedo hacer para buscar un... El mejor médico. El que... Un... Un doctor que sepa lo que tiene que hacer con mi hija. Lo que esté en mis manos, mi Lucía. Lo que esté a mi alcance, lo que sea necesario. No. Está en mis manos. Está donde tiene que estar. ¿Dónde está el teléfono? Voy a llamar a Tito Clemente. Lo siento si alguna vez te he herido. Y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. Siento que en mi vida solo importas en silencio, tal vez no sirva de nada. Solo importas tú. Igual si tengo corona, solo importas tú. Y no supe no sabía. Amor. Gracias por ver el video.